¿Por qué las mujeres son infieles? La infidelidad no tiene género. Cuando hablamos de infieles casi por costumbre vemos a los hombres, pero ¿qué pasa cuando es la mujer? ¿Quién piense que la infidelidad es un tema exclusivo de los hombres está equivocado? Abran los ojos, actualmente, algunas mujeres mantienen una relación paralela en busca de placer sexual. Hay mujeres muy apasionadas, que gustan del sexo y que cuando pierden permanencia sexual salen a buscar placer en otros lados, convirtiéndose en mujeres infieles. También habrá mujeres infieles que no quieren sexo, que quieren amor, sentirse amadas y atendidas. En ambos casos pueden recurrir a los hombres más próximos, al profesor del gimnasio, al compañero de trabajo, al amigo confidente. Se dice que las mujeres infieles saben ocultar lo mejor y eso se debe a que ellas obtienen un efecto contrario al que tienen los hombres cuando divulgan sus aventuras. 1. Las mujeres infieles pueden hacer varias cosas a la vez, como criar a sus hijos, cuidar su hogar y a pareja, y a la vez mantener una relación pasional fuera de casa. 2. Si eres una mujer infiel, te recomiendo que evalúes si vale la pena arriesgar tu estabilidad familiar y emocional por un antojo pasional. 3. Si tu respuesta es sí, entonces sé frontal y habla con tu pareja sobre la relación que buscas. Y si quieres dejar de ser una mujer infiel, hazlo. Nunca es tarde para cambiar y volver a empezar. Gracias. 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 Gracias.